Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor no le cierres las entrañas y el calor en el corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y lees el amor Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Y lees el amor Cristo chico que quemó su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompá pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Música Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Música Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Y leyes el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Música 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 Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Música 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 Y dando media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Gloria a Dios en las asturas En la tierra lo repas Te alabamos y adoramos Gracias Padre celestial Señor, Dios Rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas En la tierra lo repas Te alabamos y adoramos Gracias Padre celestial Señor, Dios Rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor 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 ¡Poderoso! Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador ¡Gracias! ¡Gracias! Música Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo es tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Y לו lado, y con un buen día, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Andando de tu mano, el mundo es ideal El consejo de María Andando de tu mano, el mundo es ideal El consejo de María Andando de tu mano, el mundo es ideal Para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti María Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi Salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi Salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi Salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Y yo le alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo orgullo a Dios Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí